Solo un hombre será eterno, solo él la era cambió. Solo un rey tiene un himno, que por siempre se escuchará. Navidad, la campaña más importante para el comercio. Hay que satisfacer todos los deseos de los clientes. Ese es su trabajo. Esta vendedora no quiere dar su nombre. Teme represalias de su empleador, H&M. Su contrato establece que puede trabajar 10 horas por semana. A partir de ahí, según le demande la empresa. Tiene que estar disponible en todo momento. Eso pasa en meses donde se espera una gran facturación. Y es cuando nos emplean más a los trabajadores flexibles. Luego hay meses con menor volumen de trabajo, donde trabajamos las 10 horas del contrato. Es decir, varía totalmente. A veces gano el mínimo mensual y a veces el doble. A veces gana 400 euros al mes, otras 1000. Planear la vida así es imposible. Es una jornalera del siglo XXI, una figura ya habitual en el comercio minorista moderno. El 60% de los empleados del sector sufre este tipo de precariedad. Jörg Winkler dirige un supermercado cerca de Potsdam. Potsdam tiene unos 240 empleados. Cuando se avecina la Navidad, recurre a ese tipo de trabajadores flexibles. Reciben un contrato de trabajo por horas, donde se estipula si son 15 o 20 horas de labor. Si hace falta más, lo hablamos con ellos, para que trabajen más o menos. Y si al final del contrato se ha trabajado más, pues se paga retroactivamente. Los trabajadores pagan por la volatilidad de la facturación del comercio. Según el sindicalista Markus Hoffmann Aschenbach, las empresas trasladan a los empleados el factor riesgo de sus negocios. Hemos constatado en los últimos años que cada vez más empresarios se sirven de trabajadores temporales y de contratos de campaña. Incluso externalizan secciones enteras o las suplan totalmente con trabajadores autónomos. El empresario se ahorra así costos laborales. Los grandes consorcios minoristas lidian una encarnizada competencia entre sí y muchas veces a expensas de los trabajadores. Yo nací en un pueblo pequeño, tranquilo. Mi pueblo tenía 4.000 habitantes, seguramente. Cuando yo empecé a crecer, mi familia pertenecía al partido liberal de Somoza, de manera que yo crecí en un mundo donde Somoza era forever. Y mi gran ruptura con ese mundo vino cuando yo salí de Mazatepec y me fui a estudiar a León y entonces me encontré inmerso en lo que era la lucha estudiantil contra la dictadura, la agitación de todos esos años. Yo creo que la estructura social de Nicaragua no ha cambiado desde el siglo XIX. Se ha modernizado una pequeña parte de la sociedad. Y aquí seguimos viviendo en dos pisos. Este es un edificio de dos pisos. Uno vive arriba, o vivimos arriba, mejor dicho, y el piso más grande, o el sótano, digamos, para mejor decir, ahí vive la gente más pobre, desamparada, que llegar a la escuela ya es una hazaña. Lo vemos por la cantidad de niños que no tienen acceso ni siquiera a la educación primaria, que tienen que desertar de la educación primaria. llegar a la secundaria ahí es otro salto muy grande, ya no se diga a la universidad. Entonces, la injusticia que provocan las deserciones escolares, la falta de escolaridad es la misma que lleva a las familias y a los niños mismos a emigrar. Bueno, nosotros tenemos dos cosas en la fundación, que es una fundación pequeña, sin muchos recursos. Una, una escuela de música, que lleva el nombre de mi abuelo, Lisandro Ramírez, que era músico junto con todo mi estilo. Y ahí damos enseñanza musical básica, para aprender a tocar distintos instrumentos. Y se ha formado una orquesta juvenil, pequeña, de niños, son unos, teníamos unos 40, 50 estudiantes matriculados en la escuela. Y luego, una biblioteca pública de literatura esparoamericana, que también recibe un número bueno de visitas cada día de los estudiantes que llegan a consultar. Y además tenemos una sala de lectura con acceso a internet, para facilitarle a los estudiantes a hacer las tareas que necesitan hacerse en red. Bueno, pues yo creo que en la medida en que hay niños que se incorporan a la escuela, que reciben el número de calorías y proteínas suficientes en su alimentación, que están preservados de la mortalidad infantil, de la mortalidad neonatal, podemos decir que hay avance y claro, no podemos afirmar que la situación es igual que en el siglo XIX. Pero hay lugares en el mundo donde se ha avanzado en este sentido. Yo creo que donde hemos avanzado menos en la injusticia social, de que los niños son víctimas en medio de la pobreza. Yo creo que corregir los grandes abismos sociales que todavía existen, una redistribución diferente de la riqueza, para que los recursos vayan a dar a la educación, sobre todo la UNESCO decretó en 1979 que el gasto público de la educación debería equivaler a un 7% del Producto Interno Bruto. Estamos muy lejos en Centroamérica y en Nicaragua de alcanzar ni siquiera una proporción mínima de esa cantidad, pero una educación que no sea solo masiva, sino de calidad, que tenga recursos, profesores bien preparados, aulas bien concebidas, instrumentos pedagógicos a mano de los estudiantes. Y eso es lo que algún día va a acabar con esas dos plagas que todavía vivimos en Nicaragua, que es por un lado el trabajo en el campo de los niños, que los padres campesinos no lo ven como un mal, sino como una necesidad, precisamente por el abismo social que todavía existe. Y en segundo lugar, este otro fenómeno urbano que es el de los niños de la calle. Esto no depende de caridades bien organizadas, ni de programas sociales, depende de la estructura de la sociedad. Bueno, con una niñez sana, con una niñez bien educada, que reciba los servicios educativos necesarios, con una niñez que tenga acceso a los bienes de la civilización, yo sueño con que todos los niños de Nicaragua llegaran a tener acceso a los medios electrónicos de comunicación y de enseñanza, a las tabletas. Entonces yo aspiro a unos niños que de verdad puedan construir el futuro, no como niños marginales, sino como niños insertos dentro de lo que es una sociedad. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el día de las profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería cinco goles. Y yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas. Y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo. Mi familia. Porque me animan cada mañana para levantarme. Porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste. O me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro. Y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. ¡Gracias! 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 Samuel Benjamin es el jefe de un equipo de desminado que viaja por todo Sudán del Sur, limpiando las tierras de estos restos letales de la guerra. Este proyecto está dirigido por Norwegian People's Aid, una organización especializada en la eliminación de minas y explosivos tras los conflictos armados, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. El equipo que Samuel dirige, que está integrado por operarios de Sudán del Sur, se instala en un área de minas, y allí permanece durante varios meses. Se levantan antes del amanecer y trabajan todos los días de la semana en estos peligrosos campos de minas para liberar al país de esta amenaza. Hombres y mujeres viven juntos y trabajan hombro con hombro, así también animan a que las mujeres de Sudán del Sur se involucren en la reconstrucción del país. Nancy Sunday conduce un MINDWOLF, un vehículo blindado enorme que ara la tierra y aplasta las minas enterradas. Conducir este tipo de maquinaria es peligroso. Con frecuencia las minas explotan debajo de los vehículos. Pero dentro de su vehículo fuertemente blindado, Nancy está a salvo. El mero hecho de conducir es ya en sí excepcional. En Sudán del Sur, más del 80% de las mujeres son analfabetas y apenas se les reconocen sus derechos económicos. Pero Nancy desafía estos roles tradicionales y demuestra que las mujeres pueden desempeñar trabajos tradicionalmente reservados para los hombres. Este reportaje fue producido por Nathan Berido para las Naciones Unidas. La región de Papua mejor conservada es el paraíso de las aves. Al no existir caminos ni carreteras, la acción agresiva del hombre ha sido menor. El sagu es el alimento cotidiano de estos pueblos. Con él elaboran el pan. Se trata de una palmera de cuyo tronco extraen una fécula que al cocer aumenta considerablemente de volumen. Para obtenerla, lavan la médula triturada y la ciernen pasándola por un sedazo. Cada palmera puede dar de 300 a 350 kilos de sagu. Una vez seca, se raya y se obtiene la harina con la que se hace el pan. En el río Sepic ocurre un fenómeno espectacular. La formación de islas que flotan y se desplazan con la corriente. Llegan a ser tan grandes que forman presas naturales. El agua tiene que sortearlas creando una vasta red de canales y lagunas que cambian su trazado en poco tiempo. El río es colonizado por los jacintos de agua, que se van depositando en los remansos y lagunas formando grandes extensiones donde prácticamente no se ve el agua. Los lugareños siempre están al tanto de cómo se encuentran los canales y por donde es posible navegar, aunque con muchas dificultades. Los jacintos tienen grandes raíces peludas que crecen fijando el cieno del río, y entrelazándose unas con otras. Llegan a formar verdaderas plataformas sólidas, en las que más tarde crecerán hierbas y arbustos. Las porciones que se desprenden se convierten en islas flotantes. A consecuencia de la putrefacción de estas plantas se produce ácido tánico, que tiñe el cauce de color té fuerte. A estas aguas se las denomina aguas negras. Los lugareños a lagunas de ácido tánico, La proteína tiene una con los. Hablando normales que se denomina pas gorgeous o se ve el agua. Las páñas y aguas, las Cherryット nos toolingen significant la una兩 like. Se la la variedad estable, siempre ya sé cantidad de las pastillas. Sonido, hace un par的是 cocinario y sonido de la playa china. Se laordu de la tumba un alad向, se ha crecido La magia siempre está presente en el Sepik, todo lo que ocurre es por la acción directa de los espíritus. Cuando alguien siente que ha sido víctima de un conjuro recurre a los especialistas que se reunirán en el tambarán e invocarán a los espíritus protectores. Comen gran cantidad de betel nut, un fruto estimulante que favorece el estado de trance. Llegado el momento, el tonoco cortará con el hacha la fuerza del hechizo. A partir de hoy, hasta el jueves que viene, Televisión Española quiere poner el foco en la infancia. Durante esta semana habrá un hueco en los teledarios para los problemas que sufren los niños en todo el mundo. En las últimas décadas el hambre se ha reducido a la mitad en más de 38 países, pero no ha ocurrido así en lugares como República Centroafricana o el Chad. Allí se encuentran las tasas más altas de desnutrición del mundo y la situación en África sigue empeorando. La falta de agua en el Chad es un serio problema que supone finalmente la desnutrición a nivel nacional, pero que reproduce sobre todo la condición de vida de los niños. El mundo produce un exceso de alimento, sin embargo cada día 8.500 niños mueren sin nada que llevarse a la boca. Luchar contra el hambre para las ONGs es mucho más que una inversión rentable. Los países donantes deberían ser conscientes de que un euro invertido en nutrición tiene un retorno de 30 euros. El retorno se produce en todo lo que se ahorra el país en términos de tratamiento sanitario, de educación, de productividad a largo plazo. Los primeros mil días de un niño son cruciales para evitar que caiga en una desnutrición crónica. La llaman el hambre invisible y sigue atacando a 52 millones de menores en todo el mundo. Los estadounidenses por primera vez abrirán sus puertas para los jóvenes inmigrantes indocumentados, así lo firmó el Pentágono al anunciar el nuevo reglamento de reclutamiento. El programa, conocido como adiciones militares en interés nacional, invitará a aquellos que llegaron a Estados Unidos con sus padres antes de cumplir los 16 años. De acuerdo con el Departamento de Defensa, el ejército necesita personas con dominio de lenguas extranjeras o especialización médica. También se precisa que se va a garantizar la ulterior naturalización de los efectivos. Este anuncio despertó una fuerte polémica en la sociedad, en particular respecto al cumplimiento de los derechos de los inmigrantes en las filas de las Fuerzas Armadas norteamericanas. En ese contexto, el defensor de los derechos humanos y fundador de la organización Ángeles de la Frontera, Enrique Morones, opina que la comunidad de inmigrantes necesita acciones, pero solo escucha palabras. Nos hacen promesas que nos van a dar una reforma de inmigración humana y digna. No cumplen. En lugar tenemos mil deportaciones cada día. Estamos entrando a guerras de nuevo. La comunidad inmigrante está viviendo en las sombras. No se vale, no se vale. Debemos de tener una oportunidad en este país de vivir con dignidad. Y no se está viendo con lo que está pasando ahorita, especialmente en el Congreso, que tiene todo congelado. Pero si van a promover derechos humanos verbalmente, lo deben de hacer en actos, no nomás en palabras. Llegó el momento de hacer los viajes que tanto estabas esperando. Esta vez recorreremos el Valle Sagrado de Cusco en cinco pasos. Así que chapa papel y lápiz y toma nota. Paso 1. Cómo llegar. Estate atento a la página de LAN y puedes conseguir un pasaje a Cusco hasta por 70 dólares. No te aloques tomando el primer vuelo. Súbete al vuelo a las 9 y 30 de la mañana y estarás en el Valle al mediodía. Justo a la hora del check-in del hotel. Paso 2. ¿Dónde quedarte? Entra a la web intuqueplanes.com y reserva tu hotel. Te recomiendo buscar un lugar acogedor, tranquilo y alejado de la bulla. Paso 3. ¿Qué hacer? Esto es nuestro guía, ¿sí o no? Es, es, es. PISAC es una excelente opción porque combina impresionantes ruinas y un gran mercado artesanal. Todo en un mismo lugar. Un dato, vayan a las ruinas después de las 11 de la mañana porque a esa hora hay menos gente. Lleva tu DNI y paga 40 soles por la entrada. Y para allá, una de las vistas más bonitas del baño. La artesanía de esta zona es de las mejores. Diviértete paseando por el mercado y cómprate algo que solo encuentres aquí. No te apures, compara precios para conseguir un trato justo. Siempre aprovecha un viaje para hacer algo nuevo. Con los amigos de Sub Cusco puedes hacer padel en lagunas increíbles. Atrévete, no te arrepentirás. Hora del padel. No me voy sin comer un culo. Paso 4. ¿Qué comer? No te puedes ir del valle sin comer algo recién salido de un horno de barro. Búscale Santa Lucía a media cuadra del mercado de piso. Pide todas las empanadas que quieras, pero no te llenes porque el cul es el plato estrella. Ah, y eso sí, un choclo con queso a cualquier hora y donde sea. Todos son deliciosos. Paso 5. ¿Qué te llevas? De este viaje me llevo la luz inigualable del valle, la energía de sus montañas, la sonrisa de su gente y la foto inigualable de un Cusco que siempre me deja con la boca abierta. Atrévete y vívelo tú también. Hasta pronto, Cusco. 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 Porque los elementos básicos de la democracia en Venezuela no solamente no se respetan, sino que además no tienen ninguna viabilidad. O sea, no existe una democracia donde el contralor, el fiscal, los tribunales sean empleados del gobierno. Eso no existe como democracia. Nosotros hemos subsistido con el papel porque ha habido una solidaridad continental muy importante. Entonces, periódicos como El Universal de México, La Nación de Costa Rica, El Tiempo de Bogotá, El Comercio de Lima, La Nación de Buenos Aires, El Mercurio de Chile, El País de Uruguay, O Globo de Brasil, Express de Trinidad, Un Nuevo Día de Puerto Rico. Todos esos periódicos nos han enviado papel de préstamo a nosotros y con eso hemos logrado sobrevivir. Pero es muy difícil sobrevivir empresarialmente a un periódico con esas condiciones. Es muy complicado porque es un acoso por todos lados. Pero además tiene el acoso político, individual, las amenazas, toda aquella cosa, los tribunales. Entonces, no es sencillo. Es una lucha muy fuerte contra un régimen que quiere que desaparezca todo lo que es periodismo independiente. Mark Johnson dice que su cerdo, llamado Tucker, es necesario para su salud. Tanto así que el terapeuta de Johnson escribió esta carta al Servicio Nacional de Registro Animal. Dice, He recetado al señor Johnson obtener o mantener un cerdo para servir como apoyo emocional animal. Es mi opinión profesional que la presencia de este animal es un tratamiento necesario para la salud mental de Johnson. I personally have some anxiety issues. Tucker realmente ayudó con mi ansiedad y mi insomnio. My insomnia. La familia Johnson ha estado luchando para mantener al cerdo en su casa desde junio. El condado de Chesterfield clasifica a los cerdos como ganado y el vecindario donde viven no es zona para estos animales. Las autoridades ordenaron sacar al cerdo, pero los Johnson lo consideran un miembro de la familia. Ellos adoptaron a Tucker tras la muerte de su hijo de cuatro años y el animal les ha ayudado a lidiar con su luto. Él ha sido muy beneficioso para nuestra salud. Absolutamente. El mes pasado, la Comisión de Planificación negó el permiso de uso condicional para permitir a la familia Johnson a mantener el cerdo. Ahora, con esta certificación, los Johnson dicen que es su derecho legal el quedarse con Tucker. No nos pueden negar acomodaciones razonables para disfrutar nuestra vivienda, nuestro hogar. Miguel Ángel Rivera. Para la Voz de América. ¿Qué es la provincia general del pasado donde quiso instaurar razas mejores, colores y trató de socavar la dignidad de todo lo que es diferente, todo lo que no se ve igual que ellos, de estructuras económicas, políticas, los regímenes sobre los cuales se construyeron llamadas culturas, que no son culturas para ellos, para nosotros no, generó los esquemas del racismo, la discriminación. Ese tipo de odios existe aún y no creo que se termine hasta que no cambie el mensaje que le podemos implantar en el cerebro de cada niño que nace, de cada niña que crece, de cada gente que hace educación. Si yo le enseño a mi hijo que el otro es malo, el otro es su enemigo, seguramente va a crecer con ese enemigo interno, aunque la otra persona no lo sea. Tipificar la discriminación como delito, tipificar el racismo como delito, tratar de sancionar aquellas partes que podemos y la que no podemos, pues tratar de enfocar una nueva educación. Muchos problemas que existían cuando yo tenía dos años, tres años, no han cambiado, sobre todo la pobreza, sobre todo la marginación. Uno se cuestiona si de verdad la humanidad tiene ganas de vivir bien. Quisiera ver el entusiasmo por nuestros derechos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, no cerrar los ojos sobre el sufrimiento humano. Yo realmente estoy contenta con ver jóvenes luchando por los derechos humanos, pero es cierto que yo me moriré luchando por los derechos humanos. ¡Qué divertido! ¿Es porque no te dejaban subirte a los juegos? Todos tenemos derecho a divertirnos. ¿Derecho? ¿Qué es eso? Son reglas que los grandes deben obedecer. ¿O sea que todas las personas tienen que cumplir reglas para cuidarnos? Sí, Pedro. Todos, grandes y chicos, tenemos que saber nuestros derechos para exigir que se respeten y podamos crecer sanos y felices. Por eso es muy importante que los conozcamos. ¡Ah, ya entendí! Los niños también tenemos derechos. ¡Vamos por unos esquites! ¿Qué tal chicos? Veréis, el caso Wikileaks, protagonizado por Edward Snowden, ha dejado claro que los gobiernos no son lo que digamos pro derechos de la privacidad. De hecho, sus papeles demuestran que la mayor parte del ciberespionaje que se da en el planeta parte de ellos a través de sus agencias de inteligencia. Para espiar a alguien, los gobiernos instalan en el ordenador inmóvil de la víctima una serie de troyanos que les permite leer sus correos, conocer sus hábitos de navegación, sus contraseñas, interceptar los mensajes de WhatsApp, mirar a través de la cámara web. Por ello, Amnistía Internacional y otras organizaciones a favor de los derechos civiles y la privacidad han creado Detect, el primer programa real capaz de detectar los troyanos más usados por las agencias gubernamentales para espiar a los ciudadanos. Obviamente, esta herramienta va dirigida a periodistas, políticos o activistas, entre otros. Pero está claro que uno ya no se puede fiar ni de la NSA ni de sus propios políticos. Así que, si eres de los que no duerme tranquilo pensando en estas cosas, instala el programa y comprueba que eres tan libre como ellos aseguran. Y ya sabéis, pulsad en me gusta. Además, podéis conocer más noticias como esta haciendo clic en el link de la descripción. Un saludo, chicos. Los objetivos que permitan seleccionar los embriones con mejores posibilidades de implantación ha sido hasta ahora uno de los grandes retos de la reproducción asistida. Hoy ya es una realidad. El sistema IVA, un innovador método diagnóstico de la compañía farmacéutica Merck, determina de forma temprana qué embriones son los más adecuados, mejorando la tasa de embarazo y niño llevado a casa. Hasta ahora, en los laboratorios de las clínicas se analizaban los embriones según su morfología. Pero el sistema añade objetividad al contar con un algoritmo matemático que los clasifica en tres categorías, basándose en sus procesos de división celular. La nueva tecnología está siendo acogida de forma muy positiva por los expertos, debido al valor de la información que proporciona. Josu Franco, director del laboratorio de la unidad de reproducción de la clínica del Pilar, explica cuál es su importancia. La valoración de un embrión, aunque tengamos criterios morfológicos, puede ser subjetivo. Entonces sí que es importante determinar un determinado algoritmo que nos permita hacer más uniforme la clasificación entre todas las clínicas y que lo que nosotros podamos decir en una clínica, si nos vamos a Europa o a otra clínica de España, podamos decir o seleccionar el mismo embrión. Con lo cual vas a uniformar esos criterios. Para obtener esta información se realizan fotografías de los embriones en la incubadora cada cinco minutos. Los datos recogidos se envían a un ordenador que los analiza y realiza una previsión de cuáles son los que tienen más oportunidades de generar un embarazo. Con ellos se da un nuevo paso en el terreno de las tecnologías aplicadas a la fertilidad, como sostiene Diego Escurra, responsable científico global de fertilidad de Merxerono. Las tecnologías nuevas, las más avanzadas, que ayudan a definir objetivamente los embriones, los ovocitos, los espermatozoides y la receptividad uterina son clave para mejorar el resultado. El sistema IVA ya se está utilizando en algunas clínicas de España, que es uno de los tres países del mundo con mejores resultados en reproducción asistida. Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Contiguo al Círculo Polar Ártico, Islandia alberga algunos de los glaciares más grandes de Europa, pero debajo de la superficie helada, la Tierra está rebosando de calor. Islandia es uno de los lugares más geotérmicamente activos en nuestro planeta. La geofísica Ana Guairimu Muanji ha viajado desde Kenia para estudiar las maravillas de la energía geotérmica de Islandia. A mí me parece una aventura estudiar geología. Uno quiere descifrar lo que ocurrió en el pasado. Islandia está situada al borde de dos placas tectónicas que se separan dos centímetros cada año. Durante milenios, esto ha creado lo que en términos geológicos se conoce como la gran fosa tectónica de Timbaclir. La separación de las placas permite que la lava se acerque a la superficie de la Tierra, creando numerosos volcanes y campos geotérmicos, y calientan el agua subterránea y el vapor. Ana es miembro de un grupo seleccionado de científicos de más de 50 países en desarrollo que participan en el Programa de Formación Geotérmica de la Universidad de las Naciones Unidas, UNO. Visitan las plantas geotérmicas y observan las operaciones que separan el vapor del agua. El vapor se usa para generar electricidad. Hay en algún lapzón de la compañía eléctrica Drekiavik. Aquí, el vapor se lleva a estas pequeñas unidades, donde se separan las últimas gotitas del vapor. Posteriormente, el vapor está seco y se puede usar directamente en las turbinas. La energía geotérmica produce alrededor de 26% de la electricidad de Islandia. La mayoría es utilizada en las industrias pesadas. El agua geotérmica es también una fuente importante de energía que se transporta en tuberías a pueblos y ciudades, como la capital Reykjavik. Calentada a una temperatura de 73 grados Celsius, el agua fluye directamente de las llaves. Se usa para calentar el 90% de las casas de Islandia, incluyendo la que Ana comparte con sus compañeros de clase. En el pueblo Veraherdi, el uso creativo de agua geotérmica ha dado lugar al establecimiento de nuevas empresas, como este restaurante. Olafur Reynison es el dueño. Este es el horno de la tierra, una cocina geotérmica a 170 grados Celsius en la que estamos horneando papas. Habitualmente, el horno necesita mucho calor durante mucho tiempo. Aquí solo hacen falta 20 minutos. Esta agua, que se piensa es buena para la salud, también se usa para llenar las populares piscinas calientes de Islandia. La Laguna Azul, el spa terapéutico más famoso del país, utiliza el agua geotérmica que viene de una planta cercana. Es muy importante aumentar el uso de las energías renovables, especialmente en los países en desarrollo, porque es ahí donde habrá el mayor crecimiento en la demanda de energía. Ingvar Friedleibson es el director del Programa de Formación Geotérmica de la UNU, con sede en Reykjavik. El programa ya ha capacitado a más de 500 científicos e ingenieros procedentes de países con potencial geotérmico en todo el mundo, como Kenia. Creo que la geotermia es el futuro. Es un recurso renovable y es energía limpia. No tenemos que contaminar. Es una de las principales maneras de que nuestra energía esté asegurada para el futuro. Este reportaje fue producido por Luis Patrón para las Naciones Unidas. Solo un nombre será eterno. Solo un rey tiene un himno que por siempre se escuchará. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!